...que sean atados para siempre, porque el mundo les apaga el humano. Y hoy, yo te ruego, Señor, que empieces ya y declaro los cielos abiertos sobre todo, y que nunca, nunca vuelvan a padecer necesidades. Sino que ordeno que puedan ver con sus ojos la multiplicación de las finanzas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y también te ruego, Señor, por las empresas, las que hay y las empresas que van a haber. Y que estas empresas tengan un crecimiento, Señor, y que puedan invadir también las naciones en el nombre poderoso de Jesucristo, que invadan Estados Unidos, que invadan Europa y que también invadan Sudamérica. Yo te ruego, Señor, que te glorifiques y que el día de hoy quede marcado con un nuevo tiempo, un nuevo comienzo de bendición. Y que este año no sea como el año pasado. No sea como los años que han pasado, sino que este año sea un año con Dios donde podamos ver el incremento de la bendición en todos los años venideros. Que no sea solo este año. Sabemos que este año es de bendición, pero nosotros desde ya antes pedimos que la bendición sea mayor. Que la bendición no sea solo para este año, sino para todos los años venideros. Vengo y decreto la bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén.